Bueno, ¿esto qué es? Bloxburg han cambiado cositas, ahora seleccionas tu solar así y en mi solar... Madre mía, me he quedado con las ganas de hacer, chicos, algún tipo de casa o algo, me quedé con la casa ultra mega navideña esta y ya estamos en Navidad prácticamente, con lo cual, eh... que está bien, está guay, está good, está good, a ver... Posible, todo da las luces. Mamma mía, la que voy a liar, chicos, la que voy a liar. Ya, toma, bueno, 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 esto me recuerda a sí o sí ayer con los piratas, antes de ayer con los piratas con Milo, bueno, cada día que jugamos terminamos tirando fútbol artificiales, tremendo. Chicos, quiero ver si hay gente que tenga sus casas en plan navideño. Es Navidad ya, tenemos que ver casas navideñas, con lo cual, a ver, eso, atropellame, por Navidad. Vamos a ver la gente qué casas se hace. Bueno, Aileen está en ello, está poniendo... ¡Oh! Mira. ¡Oh! Una pista de patinaje, por así decir, que va a hacer. Aquí ya se está preparando su cocina. Si no tiene puertas ni nada, Aileen. Muchacha. Pero cómo vas tú, decorada. ¡Uy! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, no sé, tiene algo, algo básico aquí de Navidad. ¿Vale? A ver. ¡Oh, oh, oh, oh! Chicos, casa navideña. ¡Ostras! Escuchadme, chicos. Y el patinete, y el patinete. Casa. Aileen se ha puesto una ducha sin pared y una cama. Casa totalmente oriental. Guapísima, chicos. Guapísima. Qué pasote de casa, ¿no? Me encanta. Mira, me encanta, tío. Mira, el agua por aquí. Por aquí. Casa de pato. ¿Qué dice Aileen? ¿Qué dice Aileen? ¿Ya viene conmigo? Vale, a ver. Vamos a ver si nos abren la puerta. Vale. Siempre se pica tres veces. ¿Eres tú? Soy yo. ¿Eres tú? Soy yo. Soy Santa Claus. Santa Cazo. ¿En serio entraba en recono... Ah, foto. Claro. ¿En serio entraba en un servidor en el cual había una suscriptora que me ha reconocido y tal? Te estoy flipando, pues Aileen. Nada, de nada, de nada, guapetona. Un saludo enorme para ti y gracias por ser tan amable y pedirlo sobre todo. Foto con tanta educación, tal, eres tú, tal, foto, ha preguntado, ha comentado. De verdad que ha sido a gusto. Muchísimas gracias, Aileen. Y que te vaya muy bien el día, todas las navidades, todo y a tope. Chicos, casa totalmente oriental. Brutal, guapísima como está montada, como está hecha. Me encanta. Una maldita lástima no poder entrar a visitarla bien como es debido. Vale, esta casa de quién es, de Totoroti. No sé si habrá alguien en casa. O sea, sí, a ver. Eso es muy fácil. Sé que puedo pasar, luego con el coche salgo. Totoroti. No han puesto timbre. Está en casa, está en casa. Totoroti. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me gustaría ver tu casa, Totoroti. ¿Me la muestras? No me la quieres mostrar. Entré por la ventana, ¿eh? Hola. No me la quieres mostrar, ¿no? Tiene aquí un gimnasio, doble cinta. Imagino pues que vivirá en pareja o vivirá con algún amigo o algo. Un salón un poquito... ¿Qué le pones, Totoroti? ¿Qué pasó? Serías tan amable, Totoroti, de mostrarme tu casa. Vale, ya que habla español. Pues a ver si es tan amable, Totoroti. Es una chica, pensaba que era un chico, perdón. Es una chica, vale. Pues demostrarme su casa. Vale, así la vemos en vídeo. Podemos opinar qué os parece, si molas y tal. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Totoroti. Muy amable. Oye, hoy estoy dando con gente muy amable, muy simpática. Tu primera, por supuesto, es tu casa. Tú tienes que hacerme la guía. Vale, chicos. En el salón. Imagino que estará empezando a decorar el salón. Le falta, para mi gusto, decoración. Le faltan cuadros, iluminación, tal, ¿vale? Faltan cositas. La cocina me mola. Lo que pasa es que está raro. Porque el lavamanos, que esté delante de la puerta de entrada a la casa. Yo se lo pondría más bien. El lavamanos lo pondría por aquí, al lado de donde se cocina. Y la cafetera la puedes colocar por aquí. Y tal. Aquí es la sala y la cocina. Vale. Ahora me quieres mostrar. Por favor, dime que es funcional. Un cuarto para mis plantas. Madre mía. Esto sí. Ay, pero no hay techo. Amigo. Estaría guapo que sea funcional. Hay para dormir, tal. Vale. Un cuarto para sus plantas. Pues está en ello. De momento la cocina está muy guapa. La parte frontal, ¿vale? Estas partes de nevera por detrás y tal necesitan una pared trasera. Y hay que pegar más el mueble. A lo mejor no puede por el tema del VIP que hacía falta. El gym, por supuesto. El gimnasio, lo que hemos comentado. Un gimnasio con una tele ahí para distraerse mientras hace ejercicio. Bien. Así se distrae y no se aburre. Vale. La piscina. Esto cuesta mucho dinero hacer, ¿eh, chicos? Hacer piscinas en Bloxburg cuesta un pastón. Vale. Una piscinita aquí, normalita, tapada y tal. Guay, guay, guay. Si quieres quitar el sol, pues aquí. Mientras te bañas, que no te quemes con el sol. Está guapo. Vale. Y vamos a ver, chicos, ahora la planta de arriba porque se nos termina el vídeo sin poder ver toda la casa. Me gusta mucho esto. Uy, aquí está distinta. Me gusta mucho esta forma de poner las ventanas. Me gusta mucho. Con techo pone. Vale. Esto por aquí. Ostras. A ver, el baño está... ¿Dónde está esto? Pero ahí hay ventanas. Este hay que colocarlo mejor, ¿eh? Donde no hay ventanas. La cascada por aquí. A ver, yo la idea se la capto, ¿vale? Yo le capto la idea que tiene. Se supone que de aquí para allá es todo ducha. Con lo cual el agua de aquí no saldría. ¿Vale? Pero es un poco... Claro, claro. Le falta en sitios. Hay en sitios que les falta. El dormitorio. Obviamente falta decoración. Falta poner cosas. Digamos que les he pillado en un momento en el cual están decorando. Imagino que también de cara a Navidad, ¿vale? Están decorando y haciendo la casa. No está terminada, por así decirlo. Con lo cual todavía tiene mucho margen de mejora. Obviamente. Vale. Pues esto es toda la casa, chicos. Esto es toda la casa. Cuidado con esto, que aquí te pegas una leche y ya. Que te caes, que flipas. Y nada, la casa de Totoroti. Que le vamos a decir muchas gracias. Vale. Muchas gracias por mostrarnos tu casa. Muy amable. Muy simpática. Y bueno, igual que Aline. Que ha sido muy maja, muy simpática y muy agradable. ¡Sia! Salimos saltando. Pues chicos, nos muestran la casa. Muy amablemente. Me ha gustado toda la amabilidad que hemos recibido hoy. La verdad es que muy guay. Y nada, si queréis que continuemos viendo casitas y cosas de estas, chicos. En Bloxburg. Decidnos. Y vemos casitas a ver si alguien tiene decoración navideña. Y cómo nos ha seguido. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao. Chao. Chao.